Ah Uh Una buena jugadora Digo grandiosa Su forma de aprobar en la caja es conmovedora Descrizce la pelota como buena capitán Ella es Rebe Bernan Nadie se la va quitar Una buena jugadora Digo grandiosa Su forma de aprobar en la caja es conmovedora Descrizce la pelota como buena capitán Ella rebe Bernan Nadie se la va quitar Todo comienza cuando era pequeña Nació en Tampico Pero ahora es una leyenda, su calidad y su forma de jugar Nombrada de las mejores de la liga ya sabrán Una inspiración claro, frente a la portería siempre saca los disparos Es fenomenal definición de crack, algo tiene parecido a Nicole 4 ya sabrán Dale Rebeca que seguimos en el top, de las mejores del mundo una killer en el boss Una niña muy linda, a pesar de jugadora a todos los conquista Marcando goles por supuesto la verán, por algo es seleccionada y también la capitán Merecida que la tienes, dale Rebeca a seguir sacando superpoderes Corre, ve, corre, ve, go, corre, ve, go, corre, ve, go, 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 go Corre, ve, corre, ve, go, corre, ve, go, corre, ve, go, 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 go Ganando copas siempre la verán, el talento nunca miente y no la pueden alcanzar Con velocidad ágil, mexicano el corazón pero parece de Brasil Una guerrera que la quieren comparar, si no sabes quien fue busquen en la copa actual La ganadora de todo, en la liga femenil quedaron como un tesoro Como legado Rebe siempre quedará la mejor futbolista en México Con la ciudad de Monterrey para el mundo, juegan el mejor equipo de México, haz lo tuyo Tienen nombre rayada femenil, pongan a esa jugadora como nombre en un vinil Dale Bernano, le vamos a bajar a seguir metiendo goles, dale, dale crack Corre, ve, corre, ve, go, corre, ve, go, corre, ve, go, corre, ve, go, 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 go Corre, ve, corre, ve, go, corre, ve, go, corre, ve, go, go, corre, ve, go, 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 go El Alán Reyes, ¿Quién? El Alán Reyes, desde Monterrey, Pandilla Music ¿Cómo suena? ¡Dímelo, Rebe! ¡Woo! ¡Gracias por ver!